Hay un tema musical, normalmente hay un tema nuevo. Sí, un tema nuevo. Sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va, José? Domán lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buen día. ¿Cuánto está el kilo de pan hoy, José, en el común, el pan francés? Mirá, acá hay tanto en capital, en diferentes puestos del país, ¿no? Es según el costo de la panadería, no hay un precio... Pero más o menos, digo. Dime una idea del kilo del francés. Sí, el promedio tenés entre 40 y 45 pesos. El kilo de pan, bueno. Promedio. ¿Y va a aumentar ahora? Mirá, algunos lo están aumentando, pero es por los... más por lo de las tarifas, ¿no? Que no se produjo mucho. Ah, no porque aumenta la harina, sino porque aumenta la luz y el gas. La harina aumenta, aumentó este último mes y medio, pero es un problema estacional, que, bueno, hay algunos molinos como los panaderos, ¿no? Que venden a un precio más caro y a otro más barato, pero aumentan las materias primas también, pero normalmente en el pan influye, pero no tanto el aumento de la harina, ¿no? Para mí, o sea, el costo de mi panadería, ¿no? Por supuesto. Pero que es una excusa, entonces, José. Digo, usted dice que la harina estaba a 250, 300, ¿no? La bolsa de 50 kilos. En eso valía, en febrero, 320 pesos la bolsa. Ok. Y ahora estaría en 400. En este momento está en 430. Perfecto. Dicen porque la Cámara, a su vez, a los panaderos, se hace intermediario y le consigue harina a aquellos que no tienen cuentas corrientes con los molinos, y nos están diciendo que va a llegar a 500 pesos por el trigo, porque dicen que el trigo le está pagando 500 pesos. Pero lo que usted dice, esto le quiero preguntar, lo que usted dice es que ese aumento de la harina no debería influir en el aumento del precio del pan, sino que los panaderos lo aumentan por el tema del gas, electricidad, agua. Y es lo que más estamos sufriendo. Aparte, yo aconsejo a todos mis afiliados fijarse un poco más en los aumentos, porque aumentar, por el ser hecho de aumentar y no tener ventas, ya que bajo tanto el consumo, a veces tenemos que utilizarlo como gancho para tener un poco de rentabilidad en el pan, para poder pagar las tarifas. Que 7.000 hace dos años, hoy pagamos 25, 28.000 pesos. Ahora, Álvarez, usted dice que paga en algunos casos 340, 350, pero en la provincia de Buenos Aires denuncian que hay bolsas que las pagan hasta 540 pesos. ¿Tienen registro de esto? Bueno, sí, yo le voy a explicar algo. De los molinos directamente, ya le digo, hoy la harina está más o menos 400 pesos, 430. Ahora, hay revendedores de harina, que son depósitos, donde la venden arriba de 500 pesos. Como también que son aquellos que no tienen capacidad de compra en los molinos porque, bueno, han quedado con deuda o están en el veraz y no le dan crédito. Después están las panaderías clandestinas, que acá en la capital abundan y muchas. ¿Panaderías clandestinas? Más del 60%. ¿Aquí en capital? De eso, en provincia de Buenos Aires. En provincia. Acá en capital no llega al 60%, pero igual, con un 30 o un 40% que haya, yo te digo que hay panaderías en un garaje. Perdóname la ignorancia, perdóname José, es interesante el punto que está tocando acá, y que todos me parece que saben del tema. ¿Cómo diferencian una panadería clandestina de una legal? Muy fácil, yo te puedo dar las direcciones, vas con una cámara y te fijás a las 6 de la mañana como sale entre un garaje, ha subido pan arriba de una camioneta y no tiene venta al mostrador. Ah, son panaderías que hacen pan pero no venta al mostrador. Claro, son clandestinas. Hasta panaderías cerradas que antes en un momento vendían al público, cerraron sus puertas. ¿Y qué le venden? ¿A restaurantes, bares, hoteles? A cualquiera, al supermercado chino, a las cienes, a donde vos quieras. Hay pan hasta en kioscos, en el pleno centro. ¿Pero yo no podría tener una panadería legal sin venta a la calle? Sí, una panificadora. ¿Y por qué es clandestina? No, porque evidentemente no deben pagar absolutamente nada, a eso se refiere. Una cosa es la panificadora que está blanqueada. Bueno, por eso. Yo creo que antes que vayan a golpear la puerta, nosotros tenemos la dirección de muchas. Pero eso no lo podemos descubrir nosotros, digamos. Mirá, yo le escribí en octubre una carta al jefe de gobierno de la RETA. Qué intuitivo. Dándole la posibilidad, porque yo, en el 2002, cuando fue la crisis, reabrí un molino para vender la línea más barata y el famoso Felipe Porteño. Y pelear las panaderías clandestinas. Yo en octubre le escribí a la RETA, tengo la carta, te la puedo mandar, para, primero, sacar todas las panaderías clandestinas y ver lo que ingresa a la capital sin pagar ningún tipo de impuesto. Claro. Y todavía te adiós, estoy esperando la reunión. Claro. José, ¿le puedo hacer una consultita con respecto a la materia prima que se utiliza en Argentina con respecto al pan? ¿Por qué en Argentina una misma persona consume durante un año pan y engorda? Y esa misma persona la situás en países como Alemania, Suiza, y realmente no engorda. ¿De qué está compuesto el pan en Argentina para que engordemos? No, el pan, escúchame, el pan viene de la época de Francia, de los belgas, que para mí es el mejor pan del belga, antes que el pan francés. ¿Y la gente no engorda? Bueno, no, no, no. El pan es una sola receta. Agua, harina, sal y cebadura, no tiene otra cosa. Bueno, pero la harina tiene que ver. No, pero lo comen en proporciones distintas. Vos calculá que Argentina es uno de los países donde más se consume farináceo, no se lo mete para, ¿no? La harina. 83 kilos per cápita, 83 kilos en un año, per cápita come una persona, perdón. Bajó un poco la venta también por, digamos, la gente dejó de consumir harinas un poco, ¿no? Para cuidarse, porque, bueno, si eso también cambió un poco las ventas. Según la clase de gente. O sea, según la clase. Los más petiteros, así que los que están tan delgaditos como ustedes, no comen tanto pan. Hay muchos médicos, como Cormillo, que empezó en la Cámara Nuestra hace muchos años a dar la dieta Cormillo, y él pone un pan, un miñón por almuerzo. Sí, claro. O sea, no es que ahora, esta medida que a los chicos en los colegios le sacan el pan y lo van a poner el verdurón. Es verdad, es verdad. José, muchas gracias y vamos a seguir el tema. El viernes viene la red y le vamos a preguntar de que usted le mandó la carta por eso de las, para ir a las clandestinas.